Tron Evolución Hola amigos, ¿cómo están? Empezamos Tron Evolución Tron Evolución No, 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 no. No, no, no. Hola programa, esta es la cuadrícula. Hola amigos, vamos a empezar a control evolución. Hay que salir de la cueva. Ah, ya supimos cómo. Vamos a ver cómo hacemos para salir de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. No. No debí haber hecho eso. No debí hacer eso. No. 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 Gracias por ver el video. Ya alcanzamos aquí, amigos. Ahora vamos para... Ok, estamos aquí. Ahora vamos al siguiente nivel. No. No, otra vez. No. 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 Un mea. No, no, no. No, 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 no. Ya estamos fuera de la cueva, pero hay que tener mucho cuidado aquí en esas caídas, amigos. No me gustan las regalas a estos niveles. No, no, no. Me lo dio. No más bien me desintegré. No me gustan las regalas. 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 no no estaba cerca no 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 Oh, es para que se quede. ya estamos aquí no no era por ahí entonces que debe haber hecho mal en el Oh, ¿ya sabes que esto está aquí? Oh, ¿ya sabes? Oh, me dolió hasta el alma Ay, no me está quedando así Oh, me dolió hasta el alma 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 ¡Gracias! 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 Lo que tengo que hacer ahí está difícil. ¡Gracias! 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 Ok, aquí es donde vamos a tener mucho cuidado Oh, la moto de Flynn, amigos, una pausa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No puede ser, soy yo o estoy mal coordinado con los cultores. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.